el carrito rojo ay dios con la doble sangre que no sabe poner y eso la anda anda Franklin boss otro que no sabe poner mire ve, ya esta bajando la creciente ve asi se ve asi se ve creciente ve bepe que pasma bruta una yirna ve una yirna ve que tal para que paso si yo en el maletino en el maletino en la colota y caballo mire ve, es cierto don Johnny ustedes andan en el moto y yo ando en el caballo mmm mire no hombre a ellos les gusta estar en la lluvia tambien oícalo pues que a veces me dijo yo le pregunte te gusta la te gusta el agua por eso es que lo domino bien va don Johnny don Johnny le encanto eso como domino los caballos yo como lo domino no le gusto eso falta mucha practica oiga lo pues don Johnny mire como se ve porque será ay que rico para andar en moto lastima que ya no me gusta hoy me gusta como los tractores ahí empieza si me lo presta el tractor ajá ajá tengan cuidado que acá tiene corriente el poste mire como se llama se llama ángel y diablo salud mi amigo bien sabe por qué por musculoso por diablo no por este diablo no por musculoso mire 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 don Johnny hay de hacer una canaleta mire porque a los muñecos le afecta esto me gusta de verdad musculoso aquí es que yo soy plato musculoso aquí yo soy un gordo musculoso mire hoy tenito podemos hacer ante peligro dale ah pues si lo que quiero decir es el seguidor lo que tú haces como es que es bobo abeci pues nada bueno después de esta linda caminata ya vamos llegando ya a donde vamos a hacer más retos para don Johnny más retos para uuuh ni a la mitad o crees que vamos no porque hay una caja también va de solo premios bonitos se recuerda aquellas chumpas ahhh la otra ajá pero si no terminamos el reto de Johnny vamos a ir para mi amor ah si 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 no ha quedado ni uno no nada anda suce la cámara no ya no ya limpio el carro hizo pum como le hizo el carro pum el carro hizo pum y saltaste vos si hoy tenemos que ganar un reto un reto un premio un premio hoy tenemos que ganar una que estas haciendo mona jajajaja nada bañándome vaya a sacar la tierra un salito de la magia jajaja mira que oleaje jajaja 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 ami tambien ta buena para un facilito de fútbol tambien jajaja jajaja jaja jajaja jajaja jaja jajaja El bici ya en moto El bici ya en moto El bici ya en moto El que se cae es un regalo El que se cae es un regalo ¿Has dejado su moto abandonada ahora? No, esta lavándose hija La tengo lavando La tengo lavando La tengo lavando Yo si la lavo Si la he usado en el día La tengo lavando Mi mochila Se llamaba mochila Ahorita cuando esta aquí vamos a tomar el café de Don Paz Y no hay café Lo que hay de chocolate No, no me acordaba que estoy a dieta Lo que hay de chocolate no café hija Pero también Vaya entonces Y vos continuamos con los retos Continuamos ¿Dónde esta la Americana con los premios? Con los premios Los premios de Cardio Los que? Los premios Es bien rico Todavia no se ha alzadito verde A mi los miedos no me han agarrado A mi los miedos no me han agarrado Aaaaaa Saló Siiii Siiii Yo si andaba armando Aaaaaa No, yo no me acuerdo Los miedos Los miedos Que no estaba tan normal de la mente Dice que quiere participar en los retos Para ganarse un premio Yo lo iba a sacar con el suco Hija pero que paso con las cejas Se perdieron ¡Llama! 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 Hija ¿Casi de significant? Por aquí venía ¡Llama! ¡Projuven! ¿Que son sistema эту gav catcher? ¡Ah! ¡Que bruto! ¡Que le träguen cargando! ¡Ah! ¡Y son escasos! ¡Mexicanos! ¡Mexicanos los premios! ¡Lливios! ¿Dque han agarrado el bisexuales? ¡Me queridan! la cocina y que tanto ha llovido que fue le falta un poquito de verón ay dios mío ahí viene el premio se llamaban sobre no va a costar que vaya una mesa o algo por favor ahí me choco a donde se mojó es por el viento es que como es así imagínese el atleto de quién está está muy bien preparado adelante donde estáis de aquí si es brutal si es brutal con la so... si estoy entiendo por qué le dicen Bessy la música a su tía baja de los ojos cuándo cuándo Bessy cuándo si es lo grande que vos jajaja ay dios vaya entonces aquí tenemos que nos quedamos hombre o mujeres hombre vaya vamos con los hombres si vaya ay dios vaya esas bonitas cinas para hombres son para el primer hombre la otra la otra en el tía tal vez una sandalia una sandalia negra vaya vamos afuera pues vaya esas esas la lluvia allá se fue se no se no fue la lluvia ya viene el ojo mire ve jajaja vaya esas son para el primer hombre que me traiga hasta acá nada más y nada menos que una flor del redondel del morro una flor cualquiera del redondel del morro allá allá una flor del redondel del morro ah el morro permiso Julio voy seco no sé quién está ahí corre el seco no el diablo es que el diablo tiene velocidad es que el diablo que le está pasando la edad la edad la competencia entre entre el pay y el ese diablo y cuando estaba la garza era el la garza y el pay siempre hasta la tanquil yo pensé que si lo iba a hacer así te dije una flor desgraciado no que fueras a cortar todo el palito ahorita le voy a hacer miedo de allá y más que esa y más que esa y más que esa bien bonita bien bonita vaya no estás alpada esa razón eh tráeme tráeme una niña porfa Jocelyn una mujer premio 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 que pasa niño niña que pasa no me diga que frío tiene dicen que la gordura da calor va a tener frío y mire cómo está la no yo no porque frío gorda obvio obvio niña oh my god vaya siguiente para chica viejo ese mi puto débil la corrida no 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 porque el diablo el diablo el diablo claro papá claro y mata el diablo que anda la despoderosa y la ventaja que le da y el diablo lo mismo no no